Si me quieres tú, no pierdas Amor, si supieras lo que siento yo Que te quiero, que te amo amor Desde el día en que te vi Amor, si me dieras un poquito de ti Si tú me quisieras a mí Yo sería tan feliz Si me quieres tú No pido más Si me quieres tú Seré feliz Si me quieres tú Seré tu camino Si me quieres tú Seré tu destino Amor Amor, si supieras lo que siento yo Que te quiero, que te amo amor Desde el día en que te vi Amor Si me dieras un poquito de ti Si tú me quisieras a mí Yo sería tan feliz Yo sería tan feliz Si me quieres tú Si me quieres tú No pido más Si me quieres tú No pido más 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 Dime quién eres tú.